Gracias, de verdad, de verdad que me siento muy contenta y muy emocionada de estar en un lugar tan bonito como es Cuernavaca y más bonito cuando estoy reunida con tanta gente tan linda. Un saludo a todos los que están sentados allá también y a los que están adelante con mucho cariño. Perdóname. Por pura cobardía, no me he atrevido a decirte más. Mira qué tontería, nos ha acabado de separar. Solo quería hacerte un regalo, él es tu amigo y le pregunté. Y esa fotografía en que aparezco junto a él, ¿quién te la dio mentiría? Pues nada malo pasó después. Y ahora te pido que tú me creas y que me trates de comprender. Amor, perdóname, perdóname, qué voy a hacer, lo siento mucho, amor, perdóname. Amor, perdóname, amor, perdóname. Y ese maldito espía que está tratando de hacerte ver que hay una divertida con un amigo de tu niñez. Y es que él no sabe lo que te quiere, y es que él no sabe nada de mí. Amor, perdóname, perdóname, qué voy a hacer, lo siento mucho, amor, perdóname. Amor, perdóname, amor, perdóname. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!